Hola, hoy la profe nos ha mandado a hacer un prisma cuadrangular y bueno, lo estamos haciendo, por lo tanto somos cuatro, por lo tanto tenemos dos vértices cada uno, vamos a empezar haciendo las vértices, cada bola suma. Y nos ha tocado ocho vértices. Ahora vamos a hacer sus bases que son cuadrados. Y por último vamos a... Hacer sus caras laterales, para eso colocaremos sus aristas de este prisma cuadrangular. Hacer sus caras laterales. Hacer sus caras laterales. Ahora os vamos a explicar lo que contiene este prisma cuadrangular. Contiene 8 vértices, 6 caras y 12 aristas.